qué tal en este vídeo les mostraré el proceso para descarga de coordenadas en formato de latitud y longitud o coordenadas geográficas también como se le llama o en grados minutos y segundos en Trimble Access en este caso el procedimiento para esto vamos a utilizar o vamos a cargar un archivo que sería el archivo de plantilla que tiene Trimble Access este link le dejaré en la descripción de esta página que ya lo usé en vídeos anteriores y también vídeos referidos al mismo tema de cómo cargar este archivo también se le dejaré en la descripción bien acá seleccionamos el formato este que dice acá el que sería el pwgs84 que él entrega las coordenadas en formato loggs84 pero en latitud lógica para que lo tengamos en cuenta bien ya con eso listo acá tenemos un preview en ASCII del archivo cómo sería la salida para que lo podamos ver bien y aquí está el archivo que debemos integrar al controlador dejaré el vídeo en la descripción de cómo hacer esto con otros ejemplos que tengo ya de este mismo ejercicio tanto para esta versión de Trimble Access que veremos que era 2017.24 como para Trimble Access 2018 adelante bien acá debemos tener el trabajo previamente abierto del cual se va a generar los datos vamos al mapa aquí vemos solamente esto es para observar vemos los puntos nos vamos a trabajo un trabajo nos vamos a la página 2 y nos vamos a importar exportar estos datos están en UTMWG84 vamos a pasar a la actitud longitud WG84 bien acá tengo varias formas de hacerlo está bien en preinstaladas en el controlador WGSM984 latitud longitud bien también tengo una grid local coordinate que también puedo utilizarla y vamos a utilizar la que yo descargue la plantilla que se descargó para este tal para este fin acá tenemos lo que sería que la puede generar en en coordenadas concéntricas o geocéntricas perdón y acá puedo seleccionar el tipo de grado minuto y segundo grados decimales si quiero la expresión o el formato en esa salida tengo marcada la casilla de ver el archivo creado al final para poder revisar digo aceptar y el proceso es igual como mucho para importar para exportar principalmente archivos en lo que sería Trimble Access en formato personalizado bien espero que el vídeo les sea de utilidad y cualquier consulta a la orden saludos y gracias por vernos